Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga Un gusto verla a ustedes en esta mañana preciosa Vamos a la palabra en Hebreos 11, 1 al 6 Hebreos 11, 1 al 6 Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Por la fe Entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de su ofrenda Y muerto aún habla por ella Por la fe Noc fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio de haber agradado a Dios Pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Amén Amén El mensaje hoy se llama Una fe inamovible Y eso es lo que me vino en mente A medida que leía Este capítulo precioso de Hebreos capítulo 11 Que es conocido también como la galería de la fe Porque si vos vas leyendo todos sus 40 versículos Te vas a dar cuenta que va transitando Por los referentes, los hitos, los hombres Que mayor fe han tenido Y que han servido como guía a la humanidad Y han sido antorchas que alumbraron en medio de la oscuridad También se le dice la galería de los vencedores O la galería del testimonio Que me gustó, eso aprendí ayer La galería del testimonio ¿Por qué? Porque ellos con su estilo de vida de fe Fueron testimonios de que había un Dios Y hablaron al mundo De que ese Dios Por más ajeno que ellos estén a Él Les juzgará Y les llama hoy en amor Testimonio porque en ella vemos como Dios En la fe de esa gente vemos como Dios Desde el inicio de la historia de la humanidad Y durante todas las eras Ha dejado testigos Que testifiquen de su existencia De su palabra Y de su verdad Dios siempre mantuvo en toda la historia Y lo seguirá manteniendo Aún en el futuro Hasta que Él regrese En los tiempos más duros que podamos vivir Siempre Dios mantendrá Un remanente fiel Si yo retrocedo Otro tomará mi lugar Pero nunca se acabará Alguien que diga Hay un Dios verdadero Hay un Cristo que murió por vos Y mi vida te está anunciando Esa verdad Nunca va a faltar Y Dios será el encargado De sostenerle a esa persona O a ese equipo A ese grupo Con respecto a este capítulo El capítulo 11 Apenas leímos los primeros versículos Y ahí me iba a quedar El maestro bíblico William MacDonald dijo Que este capítulo Trata acerca de la visión Y la permanencia en la fe Decimos permanencia en la fe A eso le voy a alentar Que permanezcan en la fe Que no retrocedan No importa lo que pase Permanencia en la fe Nos introduce a hombres y mujeres Del Antiguo Testamento Que tenían una visión espiritual Íntegra Y que soportaron terribles oprobios Burlas Padecimientos Antes que renunciar a su fe El versículo 1 Es pues la fe La certeza Lo que se espera Y la convicción De lo que se ve No es necesariamente Una definición formal O académica De lo que es la fe Más bien aquí Lo que nos dice Es hacer Nos da una descripción De lo que La fe hace Por nosotros Cuando creemos a Dios Tenemos certeza De lo que esperamos Y convicción De aquello que no vemos Más que una definición Es un Es una muestra De lo que la fe Hace En el creyente Hace que las realidades Las realidades Que se esperan Se hagan tan reales Como si ya lo poseyésemos Y provee Una prueba Convincente E inalterable De que las bendiciones Espirituales Invisibles Del cristiano Son totalmente Ciertas Y reales En otras palabras La fe Nos trae El futuro Al presente Y hace visto Lo invisible La fe Hace visto Lo invisible Lo que los otros No ven Dios me lo muestra Yo lo creo Camino en ella Y veo el resultado La fe Es la confianza En la fiabilidad De Dios La fe Significa Yo creo Lo que Dios Hablo Es la convicción De que lo que Dios Dice es verdad Y lo que Lo que el prometió Se cumplirá La fe Precisa De alguna Revelación De parte De Dios Y quiero explicar Claramente esto Porque la gente Me dice Yo tengo fe Pero fe En que La Biblia dice Hay una sola fe No hay dos fes Hay una sola fe Un solo bautismo Un solo señor Entonces la fe Verdadera Tiene que tener Un Una revelación De parte de Dios Y te voy a explicar Esto significa Que no puede haber Una verdadera fe Si es que Dios No nos da Una plataforma Sobre la cual Edificar esa fe La fe No es un salto A las tinieblas No me voy a creer Nomás Porque eso me hace bien No No Esa no es fe verdadera La fe tiene Un sustento Yo creo Yo tengo fe Por esto Por lo que Dios Dice Por lo que su palabra Dice Conozco Al Dios De este libro Y camino En la fe De ese Dios Que me reveló Su palabra A mí En primer lugar Creemos Porque Dios Puso convicción En nuestros Duros corazones Esto es una Visitación espiritual Que Él hace Según su soberanía Pero por otro lado También nos dio Su palabra Que afirma Nuestra fe La fe es por el oír El oír La palabra De Dios Cuando yo De repente No estoy más Teniendo tanta fe Estoy queriendo ver Las cosas De manera negativa Estoy empezando A tener dudas Me doy cuenta Que ya no estoy Meditando la palabra Ni estando en oración Como debería de estar Porque la fe Viene por la palabra De Dios Por el oír La palabra De Dios La fe Muchos de ustedes Se sustenta Por lo que Escuchan cada domingo Pero debería Sustentarse Por lo que Cada día Comen A través De su palabra Ya sea Oyendo Prédicas Leyendo Biblia Leyendo Un libro De fe Orando Pero fundamentalmente Leyendo la palabra De Dios La fe No se limita A las posibilidades ¿Será que esto Es así? ¿Será que esto Va a ocurrir? A ver Mira Yo creo que sí Porque si te fijas Fulano y mengano Hicieron esto Y esto podría Ocasionar que No La fe No está limitada A las posibilidades La fe Invade el ámbito De lo imposible Y te explico Hay un refrán Que dice La fe Comienza Donde termina Las posibilidades Si algo Es posible No hay gloria Para Dios En ello Mi fe Verdadera Es cuando Ninguna posibilidad Hay de que eso Ocurra Y ocurre Tenemos que Aprender a creer Se aprende A creer Así como se aprende Matemática Física Química Se aprende A creer Se aprende A tener fe Hay que creer De verdad No solamente De boca Eso es mi Tortura personal Todos los días Yo tengo que ser Un hombre de fe Genuina No solamente Una fe De boca Para afuera Tengo que creer Tengo que En el buen sentido De la palabra Desafiar La Dios A cosas Realmente Gloriosas Grandes Importantes De influencia De influencia Que dijo El ángel Amaría En Lucas 1 37 Sencillo Porque 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 nada Hay imposible Para Dios Le estaba diciendo Esta una mujer Que iba a concebir Un hijo Sin tener Relaciones sexuales Con un hombre Eso si que es imposible Humanamente Por lo menos En la vida De la fe Créanme Y mucho más De decir Cierto Tener razón Pastor En la vida De la fe Se presentan Muchas dificultades Y problemas Es más Hay gente Que cuando empezó A tener fe Empezó a tener problemas Fue un combo Vino junto Pastor Yo desde que Antes vivía tranquilo Ahora que me acerqué A Dios Empezó mi problema Bueno Está bien Es lo que Debería ocurrir Yo estoy en medio De la barra brava De Olimpia Y yo soy Olimpista Y grito Olimpia Y de repente Me vuelvo a serrista Y digo El ciclón Que vos pensás Que la gente va a decir Wow Te convertiste Bendito seas No O viceversa Este mundo Es hostil A Dios Animate a hacer Las cosas Como Dios Quiere que haga Una semana Y te vas a dar cuenta Que gente Que te quería Ya no te quiere Más tanto Y gente Que no te quería Ahora sí Que no te quiere En serio La Biblia Dice Que Dios Pone A prueba Nuestra fe ¿Quién sabe En eso? La fe Debe de ser Probada Para ser Genuina Ahora ¿Cuánta gente Dice Pastor Estoy pasando Una prueba Y oro A Dios Y Dios No me responde ¿Cuánto dicen Eso? Dígame la verdad ¿A quién le pasó Eso? No responde Dígame la verdad Pero está bien Que no responda Porque cuando yo Me voy al colegio Y rindo A una prueba Un examen Y le digo Al profesor ¿Me puede decir Esta respuesta? ¿Qué él hace? Haga solo El profesor No habla Estás de prueba Así que Dios Se va a callar De vez en cuando No te preocupes Y va a ser En el momento De la prueba Es duro En mayor o menor medida Todos hemos pasado Por eso Y si no pasaste Todavía No nos envidies Vas a pasar Por eso A todo No te preocupes La fe Debe ser probada Primera de Pedro Uno Siete Al nueve Primera de Pedro Uno Siete Al nueve Para que sometida Prueba Vuestra fe Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero El oro Se prueba Con fuego Para purificarlo Se hallaba En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Y a quien amáis Sin haberle visto Nadie le vio a Jesús Nunca Le amamos En quien creyendo Fe Aunque ahora no Lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Es como cuando Alguien va a decir Me voy a ir En julio A Cancún Todavía no ocurrió Hay mucha probabilidad De que no ocurra Poder morir Por el camino Se cae el pasaje Te enfermas Mil cosas ¿Verdad? Rompes con tu pareja No sé Qué puede pasar Pero voy a estar Entusiasmado Por algo Que aún no ocurrió Esa es la fe Yo sé que alguna vez Está en la presencia De Dios Y eso En medio de las pruebas De esta vida Me sustenta Me alegra Me da esperanza Josh Mueller Este es un gran hombre Tenés que conocer Su historia Fue un misionero Que nació en Prusia Algunos dicen Alemania No sé si en aquella época Prusia y Alemania Era lo mismo No entiendo Pero el punto es que Mueller me suena mucho Alemán Era un misionero Él abrió un orfanato En Londres En una época Donde Londres Estaba infestada En niños Y delincuentes En la calle Asunción Queda un poroto Con el Londres Del siglo XVIII XIX Era una situación Muy difícil Él llega En un tiempo De enorme Escepticismo El cristianismo Estaba siendo golpeado Por el darwinismo Se había escrito El libro El origen de la especie La gente empezó A dudar A abandonar la fe A adoptar la teología De la liberación De la Liberal Que significa Que quitaban Todos los milagros De la Biblia Como solamente Eran cosas alegóricas Nomás para que la gente Lo pueda aceptar Y Mueller llega Y dice No Yo voy a vivir 100% De la oración Y de la fe Para que cuando Las cosas ocurran La gente diga Solamente Dios Pudo haberlo hecho Y decidió vivir Una vida de fe Y de oración Para hacer un testimonio Delante de su generación Incrédula Hoy muy parecía Tal vez aquella generación Él dijo Las dificultades Son el alimento De la fe ¿Quiénes tienen dificultades? Tienes mucho combustible Para desarrollar tu fe Entonces Es como que tienes Mucha leña Para el invierno Amén hermanos Bueno Escuchen Su versículo preferido Estaba en Santiago 5.16 La oración eficaz Del justo Puede mucho A ver te repito La oración Eficaz Del justo Puede mucho Dos cosas Justo Eficaz Sos justo Porque el justo Cristo está en vos Pero vamos un poco A analizar después Lo que es eficaz El mismo no lo va a decir Él decía Había tener registrado Unas 50.000 oraciones Contestadas Murió a los 90 y pico años Oré Dio respondo Y escribía 50.000 aproximadamente Tenía oraciones contestadas Él Mühler decía Que cuando Dios Lo inquietaba Orar Por lo que fuera Él no daba Él no se daba Por vencido Hasta que la oración Sea contestada Cuando Dios Ponía en su corazón Orar porque te vía Dar esto Orar por fulano Orar porque te vía Abrir esta puerta Orar porque te vía Llevar a tal lugar Él no dejaba de orar Hasta que eso ocurra Tarde lo que tarde Él también decía No creas Que 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 es suficiente Una oración casual Así Señor Te pido por favor Amén Eso no llega Decía Eso no llega Tienes que Tienes que dejar Que el poder De Dios Fluya dentro De ti De manera Consistente Y de esa manera Pones tu fe En marcha Una fe Que obra milagros Él dijo Algunas oraciones Tardaron mucho En ser respondidas Una puntual Tardó 50 años Cuando Dios Puso mi corazón A orar Por unos mellizos Hijos De un amigo Que eran Jóvenes Rebeldes E inconversos Toda mi vida Oré por ellos Hasta que se conviertan A uno de ellos Lo visité En su lecho De muerto De enfermo Y junto conmigo Recibió a Cristo Y murió El otro Se convirtió Mientras yo daba Las palabras finales En el entierro Del hermano muerto Ahí Dios cumplió Su oración Mi oración Y dejé de orar Por ellos 50 años Hay otro Dice Que era muy sencillo Tenía que ir A Nueva York De Londres A Nueva York En barco Y la nebrina En el mar del norte Era tan Pero tan espesa Que el barco Avanzaba Casi Por el La corriente Del mar Nada más Y tocando Una campana Incesante Para no chocar Con algún otro barco Y le dijo El capitán No llegamos A Nueva York A la fecha prevista Y Müller Le dijo al capitán Usted cree en Dios Y el capitán Le dijo A veces Y Müller Le dijo Yo siempre Voy a orar a Dios Y voy a pedir Que esta neblina Se disperse Cuanto usted cree Que tardará Y posiblemente Dure dos a tres días La neblina Yo voy a orar ahora Y Dios hará Su voluntad Se arrodilló Le pidió al capitán Que lo haga también Oraron Y Müller bajó Para desayunar A los diez minutos Le llama al capitán Suben Y estaban Totalmente Despejados Esas eran oraciones Que Dios me respondía En el instante Él tenía Un orfanato De niños Y dependía Totalmente De la fe Él nunca pedía A nadie Él oraba Nunca pedía Y una vez Le dijeron Unas mujeres Voluntarias Que le ayudaban A él Le dijeron No hay pan Ni leche Para los niños Para mañana El desayuno Era a las diez De la noche Y Müller le dice Vamos a orar Y oraron Vamos a dormir Se levantaron Antes Cinco o seis De la mañana Y dijo Müller Despítenle a los niños Para el desayuno No había nada Vienen todos los niños Van a la mesa Y dice Muy bien niños Ahora vamos a agradecerle a Dios Por los alimentos Oremos Oraban Dos o tres minutos Alguien golpea la puerta Viene el panadero Desde las dos de la mañana Algo me inquietó Y no podía dejar De pensar en usted Acá le traigo pan Gloria a Dios Pan a cada uno Y sobró Pero falta leche Oremos Y agradezcamos a Dios Por la leche Y oraban por la leche De los niños ¿Saben los niños Con hambre como oran? Pa 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 Señor Al ratito Tocan el No coman el pan Tocan el Ahí en la puerta Es orfanato Y viene un lechero Y dice Me quedé acá A una cuadra No puedo llevar esto A entregar Y antes que se la corte Que se corte Prefiero regalársela a ustedes Y le dio tonel Y tonel De leche Y así Él vivió una vida De fe Sencilla Entonces Tenemos este problema Nuestro hijo Está tal Con este problema ¿Qué vamos a hacer Mi amor? Te dice tu esposa ¿Y vos qué le decís? Vamos a Tenemos problema económico Mi amor Te dice tu marido No sé si llegamos A fin de mes Entonces vos qué le decís Vamos a Hay una persona acá Que está con unas deudas Terribles Y yo le dije Ora y cree Que Dios te va a librar Tu deuda Hasta el fin de año cero Imposible Me dijo Gloria a Dios Entonces si va a hacer algo Dios porque es imposible Y cree Y cree Y cree Muy bien No sé que se le murió Que pariente Buenos Aires De la madre Hereda una fortuna Le da a su hijo la plata La mitad Lo ya se fue la deuda ahí Febrero Estamos recién A este ritmo No es que va a terminar Sin deuda Va a terminar con un ahorro En diciembre Vos tenés que creer nomás Pastor se nota Que no está en mi situación Menos mal Le agradezco a Dios Pero A vos te tocó Así que vos sos el que sea Antes tenés que aprender algo ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi amor No te quiero más Voy a orar Para que me vuelvan mal Lógicamente No es para agradecerla No, no Vos tenés que orar nomás Tengo un problema Vamos a orar Sencillo Estoy confundido Vamos a orar El que ora Es que Es que tiene fe Porque por eso ora La gente dice Habla solo Está loco Habla con su amigo Invisible Si yo oro Es porque creo O si no No voy a orar Pero más allá De la fe Para que nuestras necesidades Sean satisfechas Como recién estuve hablando La Biblia nos dice Que el fin Básico Y último De nuestra fe Es la salvación De nuestras almas Terminar la carrera Salir victorioso De este mundo Es el fin último De la fe No es solamente Conseguir un buen trabajo Tener un buen matrimonio Tener un buen viaje El fin último De tu fe No está En este fin de semana Está al final De tu vida Que vos mueras En la fe Segunda Timoteo 4 7 He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no sólo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Esto Pablo escribe Muy poco tiempo Antes de que sea Decapitado Por El César Decapitado En una En una cárcel Húmeda Solo Abandonado Demas me ha desamparado En mi primera defensa Ni uno estuvo conmigo Si en la llena Van a encontrar ahí Sólo Lucas Estuvo conmigo Su compañero El médico El que escribió Hechos Pero Lucas También es un tipo De Cristo Porque Lucas Y Jesús Es la luz Del mundo Sólo Lucas Al final Sólo Jesús Estuvo conmigo Nadie estuvo Es un fracasado Humanamente Y encima No es que Dios Le va a librar De la decapitación Va a morir Decapitado Pero Él dice Es salido victorioso El cristianismo Es la única religión De las paradojas Hay que morir Para vivir Hay que bajar Para subir Hay que dar Para recibir Fíjate todas las paradojas Que tiene el cristianismo Hay que servir Para mandar El verso 2 Ya leímos el 1 El verso 2 Hebreo 11.2 Porque por ella Por la fe Alcanzaron Buen testimonio En lo antiguo Más allá de la fe Para nuestras necesidades Dios quiere Que perseveremos Hasta el fin De nuestros días Y en el verso 2 Nos muestra El fruto De una fe Genuina ¿Cuál es el fruto De la fe genuina? Buen Testimonio Porque por ella Por la fe Alcanzar Vos ve un hombre Una mujer De buen testimonio Este es un hombre De fe Aunque no ore Por un muerto Y resucite ¿Estamos de acuerdo? Vos ve una mujer Un hombre De buen testimonio Firme En medio De la tormenta Ese es un hombre De una mujer De fe Aunque no haga Milagros Porque dice Que por la fe Alcanzaron Buen testimonio León antiguo O sea Ellos testificaron Testificaron Testimonio Testificaron Victoriosamente Con su vida Y obras Del Dios En quienes creían Una vida Desordenada Una vida Sin santidad Una vida Sin consagración No puede Testificar Coherentemente De un Dios Santo y amoroso El pecado Por esencia Es sucio Y egoísta La fe Verdadera Produce Un testimonio Que impacta Vidas Impacta El verso 39 De ese mismo libro Dice Del capítulo 11 Dice Y todos ellos Alcanzaron Buen testimonio Mediante La fe El verso 3 Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho Lo que no se veía Podemos ver Como la fe Nos da El único Escuchen En un mundo Escéptico En un mundo Donde en Dios Sana la ciencia Digo esto Que va a parecer Un disparate Para los incrédulos Pero una verdad Eterna Que la palabra De Dios Habla El único Relato Verdadero De la creación No es lo que Dicen los científicos Es lo que está Escrito acá En la palabra De Dios Y tengo argumento Para decírtelo Nadie Nadie puede Saber Con certeza Que ocurrió Cuando se creó El universo ¿Sabes por qué? Porque nadie Estuvo ahí Solamente Dios Así que prefiero Creerle al testigo Ocular Que alguien Que escuchó Que escuchó Que dijo Que no dijo Un hombre Que va al baño Que se corta Y le sale sangre Y que se muere Viejo a los 80 Y que su cuerpo Se pudre Luego de días De muerto Prefiero creerle a Dios Solo Dios Puede decirnos ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó El universo? A través de su palabra Dice De su palabra Él habló Y las cosas ocurrieron Y muchos incrédulos Se mofan De los creyentes De que los creyentes No son pensantes De que son seres Menos evolucionados Le bajó uno una vez Y no se puede esperar Nada de los creyentes Nada coherente De los creyentes Pero olvidan Los incrédulos Los enemigos De la cruz Los burladores Los escarnecedores De Cristo Olvidan Que la hipótesis Más aceptada Por la comunidad Científica moderna Sobre la creación Del mundo La famosa teoría Del Big Bang O de la gran explosión Fue formulada Por un religioso El sacerdote Belga George La Maitre Y luego Que él Dio esa postura La comunidad Científica Lo recogió Lo estudió Lo aceptó Y lo divulgó Que irónico Macueth Otro dijo El concepto De Dios existente Antes de la materia Y de la creación De todo lo que vemos Por su mandato Porque él habló Está más allá Del dominio De la razón O de la demostración Empírica Si te voy a demostrar Yo no puedo demostrar Algo Que no tengo el control Yo no tengo el control De lo que ocurrió Hace miles de años No estuvo ahí Y es imposible hacerlo Porque Escapa nuestra capacidad Por eso es muy imposible Y la convicción De ello Es un acto de fe La Biblia dice Por la fe Entendemos Decí un poco Que ver para creer Dios dice Si crees Verás Si o no ¿Se acuerdan Lo que le dijo A Tomás Santo Tomás Si no meto Mi dedo en tu costado No meto acá En tu mano No voy a creer ¿Qué le dijo El Señor Jesús? Le recriminó Le dijo No seas incrédulo Sino creyente Y ahí le corroboró Y ahí dijo Señor mío Y Dios mío Dijo Santo Tomás Jesús dijo En Juan 11 40 Antes de resucitar El muerto Lázaro Le dijo a Marta No te he dicho Que si crees Verás No te he dicho Que si crees Verás El apóstol Juan En Juan 5 13 Dijo Estas cosas O he escrito A vosotros Que creéis Para que sepáis Siempre Dios Te pone La confianza En su palabra Para decir Vamos desde aquí A seguir caminando Mientras eso no ocurre No hay un segundo paso Vas a creer Para conocer Vas a creer Para ver Vas a creer Para caminar Esa es la vida De fe Si no te gusta No tenés parte Con Dios Vas a decidir Hoy creer Que tu imposible Que tu montaña Si Dios puede mover Y que lo que posiblemente Impide que se mueva Esa montaña Es tu incredulidad La fe Siempre va Delante de todo Y como incomoda Al inconverso Esa palabra Aún el incrédulo Vive por fe Planea algo Para mañana Como si fuera A ocurrir Incluso se entusiasma Mientras lo hace Voy a hacer esto Y a hacer lo otro Se entusiasma Pero en realidad No sabe Si llegará Ese mañana Ellos creen En la casualidad En el azar En lo que Sublimitadamente Puede captar Nosotros fundamentamos Nuestra fe En la revelación De Dios Que es su palabra Creemos lo que Dios dijo No es que creemos Por onda No es que creemos Por buena Por buena vibra No es que creemos Por energía positiva Creemos porque Dios habló Si Dios no hablaba No tengo nada que creer La Biblia nos dice Que el universo entero Todo lo que vemos O sea Toda la materia Todo lo que se ve Todo lo que se puede Palpar Verificar Fue creado Por la palabra De Dios Dios habló Y las cosas Empezaron a existir Y esto concuerda Perfectamente Con el descubrimiento Del siglo XX De Albert Einstein Que hoy en día Una verdad irrefutable Es igual a MC cuadrado La famosa fórmula Lo que es la energía Y que el dijo Que toda materia Sólida Todo Es energía Condensada Energía Acumulada Voy yo Es una energía Condensada Pregunto a alguien La energía Se puede ver Se puede ver La energía No se puede ver La energía No se puede ver Pero si se puede ver Esto ahora Si me puede ver a mi Si te puede ver a vos Vos sos Energía Condensada No me pregunte Como es eso Porque ahí ya me perdí Totalmente Lo dijo Y la gente lo cree Y a ese es cierto Energía condensada Ahora Cuando Dios habló Una acumulación De infinita energía Que no se ve Porque la energía No puede verse Con los ojos Se transformó En materia Y el universo Surgió De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no Eso dice Dios Y este dijo Amén Porque la energía No se ve Y todo lo que se ve Es energía acumulada Y créeme que Si en algún lugar El universo De energía Es en la boca De Dios Él abrió su boca Y si fuese cierto El bin bag Abrió su boca Y hubo una explosión Tan inmensa Que sigue explotando El universo Sigue expandiéndose En sus contornos Mil millones De kilómetros Por minuto Y mientras cae Orden Y está enfriado Todo Porque hace Millones de años Que ocurrió Todavía se sigue Expandiendo El grito continúa Eso salió De la boca De Dios Y luego Dios Condensó Todo eso En 31.184 Versículos Que es la Biblia Lee Y cree Porque si es cierto Lo que estamos diciendo No hay monte Que pueda Permanecer Si es que lo creemos Amén hermano Nada nos va a quitar Del testimonio De Cristo Vamos a ser De la galería De la fe Como Noé Como Abel Que a pesar De nuestras luchas Nuestra caída Nuestra levantada Nuestra Todo lo que podemos pasar Vamos a terminar La carrera De fe Vamos a decir Como Pablo Yo he terminado La carrera Me espera un galardón He peleado La batalla La fe He caído He dudado Me han golpeado He pecado Pero me he mantenido Firme Nadie me movió De lo que Dios Me reveló Eso es lo que Tenemos que decir Y ese tiene que ser Nuestra meta El relato De la creación En Hebreos 11.3 Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Es indiscutible Nunca ha sido mejorado Ni lo será Fue movido Motivo de burla De la ciencia Y lo entendido Hasta que en el siglo XX Se hicieron estos Grandes descubrimientos De la física Dios siempre va Dios siempre va Delante del hombre Un paso Adelante del hombre La galería De los héroes De la fe No arranca Con Adán Fíjate Por la fe Abel Versículo 4 No arranca Con Adán No arranca Con Eva Pues ellos No creyeron A Dios Ellos dudaron En la palabra Dios le dijo El día que comen De este fruto Van a morir Satanás viene Y le dijo Dios te dijo esto Vas a vivir Y él dudó Y no puede tener El honor De estar en esta galería Fue salvo Después con Eva Vemos eso Por lo que ocurrió Cuando Dios Le proveyó De algo que tapase Su desnudez Era un símbolo De un sacrificio De un inocente Muriendo por el pecador Porque con la piel Hay que matarle Alguien para usar su piel Se tiene que derramar La sangre Alguien para matar su piel Y ellos pecaron Un pobre inocente Que era un cordero Se le mató Para tapar su piel Entonces era Cristo Ellos fueron salvados Y llevaban a estar En el cielo Pero no pueden Tener el honor Porque ellos Dudaron de la palabra De Dios Sin vos dudé De la palabra ¿Sabes que yo hago Cuando hay alguno Me cierra la palabra De Dios? Esto está complicado Busco explicación Y no hay Una sola pregunta Seriamente hecha Que ya no haya sido Bien contestada Ahora Que resucita Un muerto Que una virgen Pueda tener un hijo Sin tener relaciones Con un varón Que un pez Le coma a un ser humano Y después de tres días Le vomite Cierto Es complicado Está el tema ahí Pero yo digo Lo que Pablo dijo Pablo dijo Rey Agripa Digo Vos creen Dios Ahora Si Y si creen Dios Te parece pico Que si Que Dios Si existe No tiene la capacidad De resucitar Un muerto Por supuesto Que si Por supuesto Que si Dios tiene la capacidad De ser Esa es mi fe Dios habló Yo no tengo Por qué entender Todo Lo que entiendo Glorifico a Dios Y lo que no entiendo Confío Dios sabrá Por qué es así Y punto Así como confío En mil cosas Yo confío En mucha gente Que no sé Si me va a responder Yo confío En muchas circunstancias Que no sé Si se van a dar Pero confío Yo confío En un remedio Que le doy a mi hijo No sé ni que tiene Yo tengo que confiar Todo el día confío Y si confío En la gente ¿Por qué no voy a confiar En Dios? ¿Quién dice Que yo tengo que entender Todo lo que Dios Es? Si yo pudiese Entender todo lo que Dios Es Hay una Una de las probabilidades O yo soy Dios O él no es Dios Porque si yo puedo entender Todo lo que Dios es O él no es Dios O yo soy Dios La galería de la fe Arranca con el justo Abel y su ofrenda Y su ofrenda La ofrenda Habla de nuestro amor ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ofrenda La ofrenda La ofrenda de tu dinero La ofrenda Tu tiempo La ofrenda De tus bienes Mientras más uno ama Más da Y dice la palabra Que Dios miró con agrado A Abel Y a su ofrenda Porque su ofrenda Era su hecho Su acto La fe sin obras Es muerta Te amo Pero no te visito nunca Te amo Pero no te soy fiel Te amo Pero no te trato bien Te ama No te ama Fue obediente Abel Hizo lo que Dios pedía Confío en la palabra De Dios Me traerán un sacrificio Caín Confío en sus propios Criterios Y no en Dios No tuvo fe Él no tuvo fe Dijo Yo soy Yo soy Eh Eh Agricultor Yo voy a entregar Lo mejor mío No pero tenía que Traer un cordero Pues sin derramamiento No 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 Pegaba un ratito Eso dijo Dios Pero yo soy Agricultor Voy a entregar Lo mejor De lo que yo hice Cuando Abel Hace un sacrificio Por sus pecados No está hablando De la gracia Tipificando a Cristo El cordero Caín prefigura El estéril intento De los hombres Salvarse por medio De las obras La fe de Abel Trascendió Fue un legado Para sus generaciones Y muerto Aún habla Por ella Murió ya Abel Pero su testimonio Sigue Vos tenés que tener Una fe tal Que deja un legado A tu familia A la humanidad Abel no fue aceptado Por su carácter Sino por su ofrenda Y su fe En el verso 5 Nos habla de Enoch Este es un misterio Dice que caminó Con Dios Fíjate No murió Desapareció El mapa Hay dos solamente Dos solamente Que no murieron Hasta Jesús Tuvo que morir Te imaginas Pero Jesús Pero Jesús Tuvo que resucitar Porque nunca Pecó Y dice El alma Que pecar Esa morirá Entonces Jesús Tuvo resucitar Porque nunca Pecó No podía Haber juicio Sobre su vida Si él no resucitaba Entonces era un pecador Y era un mentiroso No era Jesús No era el Cristo Enoch no murió Y Elías Y Elías tampoco No murió Le arrebató Dice Un torbellino Y le llevó Podríamos decir Que fue Dice en Génesis 5 22 Que no caminó Con Dios Génesis 5 26 No caminó Con Dios Pueden mirarse Después si querés Y podríamos decir Entonces que si No caminó Con Dios Simboliza Que él era Dependiente De Dios Que siguió Sus pisadas Que transitó Sus caminos Por fe Sin Biblia Sin iglesia Sin hermano En la fe En medio De un mundo Totalmente Corrompido Incrédulo Porque él Fue arrebatado Y después vino El diluvio Enoch Simboliza La generación Que será arrebatada Ante la gran Tribulación Noé y su familia Simboliza La iglesia Que quedará En la gran Tribulación Guardada De la ira De Dios Sobre el mundo Pero En Noguelía También van a morir Y son aquellos Dos testigos Que morirán En la gran Tribulación Cuando testifiquen De Cristo En Israel Así que todos Van a tener que morir Ni ellos Se salvan Ahí hay algo Profético Glorioso Si uno lo estudia Él siguió Creyendo Obstinadamente Si es que vale Esa palabra Enoch Y Dios Le llevó Sin muerte Anunciando con este Hecho El arrebatamiento De los santos En la segunda Venida de Cristo Una vez más Dice que Por esa fe Genuina Agradó a Dios Miren Por la fe No fue Traspuesto Para no ver Muerte Y no fallado Porque lo Traspuso Dios Y antes Que fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De haber Agradado A Dios Nadie Valoraba Su integridad Todos Decían No había Un pastor No había Un hermano En la iglesia No había Un evangelista No había Nadie No había Una mamá Que le diga A mi hijo Vos sos un hombre Santo Te felicito Fuerzas Son una luz En medio De la oscuridad Son un parámetro Para este mundo Caído Te aliento A que sea distinto A lo demás No nadie Le valoraba Su mamá Su papá Su hermano Su amigo Todo el mundo Decía Sos un ridículo Para estar creyendo De esta altura Dios no existe Ya decían Dice el necio En sus corazones Y Dios Esto ya lo hablaba El profeta David Hace miles De años La incredulidad No es nueva Arrancó Con Adán y Eva Cuando dudaron La palabra De Dios Nadie Le alentaba En su whatsapp Nadie En todos los grupos Que entraba Se le quitaba Porque el tipo Era una guafiesta Nadie ponía Me gusta Ninguno De su comentario En facebook Era tremendo Ni una persona Y él Voy a caminar Con Dios Voy a caminar Con Dios Dios le llevó Y el señor Dijo Bueno Ya no hay más justo Ah si hay uno No es Venga Con toda su familia Larga Solucionó el problema Y la gente Se enoja El verso 6 Nos dice Claramente Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Podemos decir Entonces Que ninguna Cantidad De buenas obras Puede compensar La falta De fe Escucha Pero así También La verdadera fe Requiere de obras Que testifiquen Que hay una fe Genuina Eso dijo Santiago 2 17 Mira Así también La fe Si no tiene Obras Es muerta En sí misma Como un cuerpo Está muerto Si no respira Entonces ¿Qué ocurre Mi hermano querido? Podemos llegar A tener buenas Obras Que agraden A Dios Mediante La fe Y la Biblia Dice Que cuando Alguien rehúsa Creer en Dios Lo hace El mentiroso Juan 5 10 Mira lo que dice El que cree En el Hijo De Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no Cree a Dios Le ha hecho Mentiroso Porque no Ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca a su Hijo ¿Qué significa esto? Si Dios existe Y si la Biblia Es su palabra Y esta es la palabra De Dios Entonces Dios Tiene que decir La verdad Y si yo digo No es así Como la Biblia Dice Entonces yo le siento A Dios Vos estás mintiendo Es como que yo diga Esto es así Y viene y dice No, no Eso no es así Pastor Entonces me está Haciendo mentiroso Porque quiere decir Que yo digo Algo que no es cierto Entonces cuando una persona Dice La vida es mentira Está diciendo Dios es mentiroso Ahora yo te pregunto ¿Cómo puede agradar A Dios Alguien que le trata De mentiroso? ¿A vos te agrada Alguien que te trate De mentiroso? Y peor todavía Diciendo vos la verdad Es groso ese tema La Biblia fue escrita Por hombres Si fue escrita Por hombres Y pidió Por el Espíritu Santo Y como voy a probar Si hay forma De probar ¿Querés? ¿Querés estudiar? Si tráeme Acá está Tomale este libro Tomale este libro No tengo tiempo No querés entonces Por eso como 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 Poncio y Pilato Poncio y Pilato Le dijo a Jesús Jesús ¿Qué es lo que es la verdad? Y se dijo ¿Qué dice? Y Jesús La gente oía así Pregunta Quiere saber ¿Qué es lo que es la verdad? Pero no quiere leer Ni un libro No, no, no Lee este libro No tengo tiempo Y agarra ya su Instagram Está ahí ahí Su Instagram Todo el día Dos horas por día Pero no tiene tiempo De leer algo Que fundamente Su fe La fe Es lo único Que da a Dios El puesto Que le corresponde Escuchen esto Porque acá termino Esta es la frutillita En la torta La fe Es lo único Que da a Dios El puesto Que le corresponde Y al mismo tiempo Le pone al hombre En el lugar Que a él le corresponde La fe Le pone a Dios Allá arriba Y al hombre Acá abajo La fe Le hace a Dios Absolutamente soberano Y al hombre Absolutamente Dependiente La fe Es lo único Que le da a Dios Su lugar La fe Es lo único Que le pone al hombre En su lugar La fe Demuestra Que tenemos Más confianza En su vista Que en la nuestra La fe No sólo cree Que Dios Existe Sino que confía En que él Va a galardonar A los que le buscan No hay nada En Dios Que haga imposible Que los hombres Crean La dificultad Está en la voluntad Humana No se quiere Creer Se rehúsa Creer Argumentan Para no hacerlo Están rebeldes A Dios Y esa La situación De los muchachos Gente No quieren Es un problema Volitivo De voluntad No de capacidad Podemos creerle A Dios No queremos Creerle a Dios Porque creer A Dios Implicaría Dejar Un estilo De vida Que amamos En estilo De vida De pecado De egoísmo Hasta que Por fin Hacemos de nuevo Y ahí Nos damos cuenta Que es mejor Estar Con Cristo Que sin Él Y podemos decir Como Pedro ¿A dónde iremos Señor? Solamente Tú tienes Palabras De vida eterna Perfecto Tiro mi fe Chuto mi Biblia Me dejo ¿Y ahora qué? ¿Qué ahora? Vamos a farrear Dale Vamos a fornicar Dale Vamos a viajar Dale Vamos a comer Y después El caballo Es más feliz El caballo Es más feliz Porque el caballo No tiene cheque adelantado El caballo No se preocupa Por las crisis Económicas mundial Ni por el problema Entre Seúl No se Corea del Norte Y Estados Unidos El caballo Es más feliz No es consciente De la muerte Y con esto termino Un joven una vez Cristiano Se va a estudiar En los Estados Unidos Y se vuelve ateo allá Porque empezó a hablar Aquí Y se volvió ateo Llegó a la conclusión Según su cerebro Su mente Su cabeza Que cabe en un sombrero De que Dios no existe Y se tatuó Y se tatuó Esto es verigo Una cucaracha acá Una cucaracha ¿Te imaginas una cucaracha? Y le mostró A su amigo acá Cuando vino a Paraguay Le contó todo Se volvió ateo Dios no existe Toda esa historia Hay que vivir en la vida Perfecto Y creo que se tatuó Para que te diga Una cucaracha Y él dijo Esta cucaracha Me muestra Me hace recordar Que yo no soy Más que esto Yo soy Igual que una cucaracha Yo no soy Más que nadie Si Dios no existe No hay Dice que el hombre Imagen de Dios Y los animales No Yo no soy Más que una cucaracha Eso me hace recordar Este tatuaje O sea que De creerse Un hijo de Dios Ahora su convivisión Le dice que Él no es más Que una cucaracha Y si una cucaracha No es más que vos Querido hermano Entonces Hacé nomás tu vida Lo que quiera Andá por los albañales Andá entre la materia fecal Que te pisen Y te maten No vale para nada Es una O sea No sos nada Así Así el mundo Te humilla Así Satanás Te engaña De cierto Te digo Que morirás Dice el Señor Pero no va a faltar Una serpiente Que nos diga No moriréis Sino que Y eso Reflexioné El cristianismo Te limita Me bajaron La otra vez En Facebook Vuelve a hacer A la gente Limitada Entiendo Lo que me quiso decir Verdad Pero Siempre hago Como los hebreos Le hago una pregunta Para responderle Una pregunta Así entonces Lo obligaba A pensar A la gente Entonces Los hebreos Así son Los rabinos O le hace una pregunta Y él te pregunta De vuelta Para que vos pienses Entonces Un alumno Un discípulo Un rabino Le dijo Rabino ¿Por qué Siempre que te pregunto Algo Me responde Con otra pregunta Y el rabino Y el rabino Le dijo ¿Y por qué No? Le dijo El ser cristiano Te va a limitar Yo pregunto ¿Va a limitar En qué O de qué Me va a limitar Acaso Me va a limitar En estudiar Alguien le dice Acá No estudien O en trabajar Algunos que Ojalá que diga El patrón ¿Qué dice la Biblia? Trabaja O si no No coma Te va a limitar Acaso En formar Familia Te va a limitar En enamorarte Y amar a una persona Te va a limitar En viajar Por ejemplo Alguien le dice No viaje No al contrario Viaje Y por todo el mundo Dice el señor Agencia de viajes Lo llama Y por todo el mundo Dice Prediquen el evangelio Espectacular Alguien te va a decir Te voy a limitar En amar No va a llamar tanto No va a llamar tanto Te va a limitar Acaso el cristianismo En servir No sirvan tanto O en conocer O en ser feliz Demasiado feliz Ya está el hermano fulano Vamos a decir Algo le entristezca En progresar En progresar ¿En qué te va a limitar Ser cristiano? O lo que quiere decir Que lo que te va a limitar Es en pecar Eso puede ser Te va a limitar Por ejemplo Llenarte de vicio Y promiscuidad sexual Te va a limitar En violencia Y amargura Te va a limitar En soberbia Orgullo Ingratitud Te va a limitar En estafar Mentir O difamar Y te va a limitar También en disfrutar De excesos Como fiesta desenfrenada Y todo lo que pueda Ocurrir ahí Específicamente En qué es lo que te va a limitar Yo quiero saber ¿A cuál de estos pecados Que existe De lo que me va a limitar De ser cristiano? El tener fe Una fe inamovible Pregunto Quiero Motivarte esta mañana A que tenga una fe Inamovible Obstinada Pero no ese obstinado Como el burro Y el asno Que hablé Que sin cabestro Y sin freno No se mueven Sino De una convicción De lo que no se ve Una certeza De lo que espera Y cuando dudas Ora Y metete Con la palabra de Dios Y te va a salir la duda Y move tus montañas Y sé como Müller 50 mil oraciones Contestadas tengo Dijo él Yo tengo muchísimas No las escribí Algunas me acuerdo Perfectamente Pero Dios me proveyó Pero mi 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 petición Última Mi fe Última Es para que yo termine La carrera Que no retroceda Y que pueda terminar La carrera Y alguien alguna vez Diga Este hombre O esta mujer Vivió una vida De fe Testificó de su Dios Sirvió a su generación Ahora está en la presencia De Dios Los discípulos Pidieron a Jesús Aumentan No la fe Vamos a pedirle Eso al Señor Padre en el nombre De Jesús Como los discípulos Lo hicieron Lo hacemos nosotros Aumentanos la fe Si sentimos fallecer Ayúdanos a fortalecernos En ti En creer que Todos los podemos En Cristo Que nos fortalece Y caminar En medio de este mundo Con una fe Firme E inamovible En tu nombre Santo Lo hacemos Padre Amén Que el Señor Te bendiga Nos vemos el próximo domingo Amén 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 Amén